muy bien amigos gracias por estar nuevamente aquí en master video servicio y en esta ocasión les traigo otro unboxing patrocinado por silverstone como sabrán aquí el canal tenemos la oportunidad de poder revisar que algunos productos de la marca silverstone y sin duda siempre nos sorprenden con nuevas nuevos productos o mejoras en sus productos y en fin tienen una amplia gama de productos en su catálogo sin duda este modelo del de silverstone en fuente de poder estamos hablando de una fuente poder de bastante capacidad pero nos sorprendió ya que posee un formato a comparación a su hermana mayor de la misma línea strider platinum verdad bastante reducido como vemos el diseño de la caja es un poquito variante a las otras versiones de la serie strider verdad pero sin dejar a un lado las características que silverstone siempre presente en cada uno de sus empaques a simple vista vemos una pequeña muestra lo que es el diseño de la fuente también en sí el modelo en específico y algo que nos dice que es la primera fuente de poder de pequeña con este tipo de capacidad en watts también en la parte de abajo nos incluye una pequeña descripción de por decir los las características principales o lo que más destaca esta fuente y también el logotipo de la certificación en específico que estamos hablando de un modelo que posee certificación platino por lo que es en la parte de enfrente de la caja tenemos suficiente información en la parte de atrás tenemos una información un poco más destacada como ser la certificación verdad ver unos gráficos que nos van a indicar un poco sobre el rendimiento en sí estamos hablando de la eficiencia en la línea de 12 verdad estamos hablando de la regulación de los voltajes estamos hablando de la velocidad de los fans estamos hablando del tipo de cableado estamos hablando del perdón de las dimensiones verdad en watts en comparación a los modelos anteriores en sí y hablando un montón de características importantes que silveston incluye en este modelo sin duda considero que es un modelo bastante bueno por el tamaño en sí que que amerita la fuente de poder hablando de que entre más pequeños tenemos más rendimiento verdad en el mercado de ahora pues estamos bastante empapados del tema sabiendo que entre más pequeños tendremos más rendimiento pero sin duda pues puedo decir de que es un modelo bastante interesante que hay que prestarle bastante atención a este producto de silveston en la parte siguiente tenemos lo que es información de los tipos de cable que tenemos verdad tenemos información de la salida de lo que son los watts tanto en cada uno de los rieles y con un pico aproximadamente verdad según el fabricante o sea silveston de 1300 watts verdad y tenemos información ya de tanto lo que es el ruido del ventilador y el tipo de ventilador que tiene las dimensiones y la temperatura operacional de la fuente de poder sin duda lo que es este empaque de silveston como lo podemos ver considero que posee las la información necesaria las características necesarias para un usuario pueda sin duda tener la idea de qué producto puede escoger de parte de la marca silveston ahora pasamos al siguiente lo que el cual les voy a mostrar un poquito que no que es lo que no incluye silveston acá y en realidad será pequeña la fuente o no quédate para que mires del unboxing de la estrella de platinum 1200 watts yo procedí a sacar lo que nos incluye tanto la fuente de poder como los manuales y los que los que son los cables que nos incluyen como podemos apreciar nos presenta lo que es la garantía verdad del producto que podemos visualizar la si tiene cuando tengamos un tiempo en lo que es parte del manual la forma de instalación que debemos de tener en cuenta y todo lo demás y otra breve información respecto a la fuente de poder y todo lo que es verdad la regulación y todo lo demás verdad que posee esta fuente de poder sin duda considero que silveston se preocupa bastante por incluir estos manuales para tener una idea más clara de lo que es el producto que nosotros nos estamos adquiriendo y es bueno siempre echarle como dicen una ojeada verdad para tener la idea clara de lo que nosotros podemos tener en nuestras manos ahora esta caja pues nos incluye lo que son los cables es una caja ya bastante tradicional que silveston incluye en cada una de sus fuentes no hay que decir más pero sin duda siempre nos parece silveston se característica por presentar en esto pues cables totalmente planos aquí tenemos la muestra verdad estamos hablando del cable de 24 pines verdad es totalmente plano y así sucesivamente tenemos tanto los cables de de lo que salta tanto de molex verdad son totalmente plano silveston en este caso pues no ha tomado como dicen la iniciativa de optar por cambiar su su diseño en los cables pero en la verdad considero de que son cables que se pueden fácilmente manejar a la hora de ordenar dentro de nuestro gabinete también nos incluye los cables de para lo que es las tarjetas de vídeo de aquí los podemos apreciar traen un color distinto a lo que son los cables para discos duros y todo lo demás y en el interior tenemos también lo que son estas fajas de velcro que nos permiten verdad dentro de nuestro gabinete ordenar de una manera los cables y también nos incluye lo que son tornillos y este otro tipo de tornillos que de una manera más fácil y se los puedo decir que es primera vez que incluyen estos tornillos dentro de una fuente poder se agradece a silveston haber incluido esto porque son más fácil de retirar a la hora de instalar una fuente de poder y por último sin nada menos importante el cable para la corriente siempre en lo personal en las fuentes que revisaba silveston siempre incluyen un cable bastante grueso en esta fuente pues no es más que decir estamos hablando de 1200 watts y considero que es un es un cable bastante resistente para decir ese voltaje por parte de lo que son los cables y todos los accesorios que nos incluye considero que es suficiente verdad es suficiente lo que nos incluye para poder trabajar ahora lo más importante que creo que en este unboxing se ha hecho un poco poco largo pero quiero hacerlo de esta manera para que ustedes puedan apreciar aquí tenemos lo que es la fuente de poder aquí nos incluye lo que es un filtro de polvo magnetizado que nos permite colocarlo y evitar de que entre polvo a lo que es la fuente de poder se agradece siempre este detalle silveston ahora si podemos apreciar en el caso de mi mano para que tengan una idea más clara estamos hablando de una fuente totalmente compacta como mencioné al principio es una fuente bastante pequeña estamos hablando de un ventilador de 120 milímetros pero un tamaño bastante reducido a comparación a sus modelos ya tradicionales verdad de la misma línea o de líneas con diferentes certificaciones voy a proceder a sacarlos para que tengan una idea más clara y aquí podemos apreciar la fuente en su total esplendor es un diseño bastante bastante compacto verdad miren el tamaño sin duda es en lo personal me gusta bastante el tamaño compacto considero que es bastante bueno tener una fuente de estas capacidades y un tamaño bastante reducido aquí tenemos lo que es el 4 y tenemos lo que son las líneas verdad tanto de la línea de 12 voltios estamos hablando de 100 amperios bastante verdad para una fuente de este tamaño y de estas capacidades que sin duda van a trabajar de forma correcta aquí tenemos la conexión para la electricidad y por primera vez en la vida por primera vez por primera vez incluyen un botón en esta línea usualmente no he encontrado por el tamaño estamos hablando por lo cual un botón de encendido y apagado y en esto pues consideran lo personal que se agradece en el caso de lo que el overclocking verdad incluirlo el diseño sí impresionante ahora les voy a mostrar una comparativa verdad aquí tenemos una de sus hermanos mayores estamos hablando de la strider 1300 watts titanium y como podremos apreciar en el tamaño estamos hablando de un tamaño bastante 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 diferente aquí lo podremos apreciar de una mejor manera tamaño bastante similar verdad mejor dicho nada que ver estamos hablando de bastantes dimensiones a comparación de esta fuente de poder pero consideramos de que es un un digno producto de la marca silverstone sin duda amigos considero de que este es un producto bastante interesante por parte de silverstone el tamaño pues lo dice todo han tratado de reducir el tamaño para mantener siempre los watts y eso es algo que es bastante destacable mencionar y sin duda pues es un producto a la vista muy bueno bueno amigos esto ha sido lo que este un boxing de la strider platinos de 1200 watts espero les haya gustado cualquier consulta de su comentario y nos vemos en la próxima chao